La Pita La Amarramos en la punta del pie y decimos Jalame la Pita, Pita, Pita Jalame la Pita, Pita, No me la jales más Jalame la Pita, Pita, Pita Jalame la Pita, No me la jales más Ahora la Amarramos en la rodilla y decimos Jalame la Pita, Pita, Pita Ahora la amarramos a la cintura y decimos Jálame la ptitita, ptitita, ptitita Jálame la ptitita, ptitita, ptitita Jálame la pititita, no me la jales más Ahora la amarramos en el cuello y decimos Jálame la pititita, pitita, pitita Jálame la pititita, no me la jales más Jálame la pititita, pitita, pitita Jálame la pititita, no me la jales más